Una muñeca que yo vi, que hasta sabía caminar Era bonita como tú, y no tenía corazón Tenía la cara como tú, tenía la boca como tú Tenía los ojos como tú, y como tú sin corazón Era bonita como tú, y como tú sin corazón Una muñeca que yo vi, que hasta sabía caminar Era bonita como tú, y no tenía corazón Tenía la cara como tú, tenía la boca como tú Tenía los ojos como tú, y como tú sin corazón Era bonita como tú, y no tenía corazón Tenía la cara como tú, y no tenía corazón Siempre peleaba sin corazón, y no tenía corazón Era bonita como tú, y no tenía corazón Y no tenía corazón, y no tenía corazón La muñequita que yo vi, y no tenía corazón Era bonita como tú, y no tenía corazón Ella peleaba sin razón, y no tenía corazón Qué ojos bonita como tú, y no tenía corazón Qué ojos bonitos tienes tú, y no tenía corazón Y no tenía corazón No tenía corazón No tenía corazón No tenía corazón Ellos Kono